Un, dos, tres, baila salsa y merengue María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, baila salsa y merengue María 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 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Y si la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, baila salsa y merengue María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque te muera ahora María, María, te tengo que besar Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Así que la bebé, de seguro se van a matar Un, dos, tres, baila salto y merengue, María Un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque te vuela, ahora Un, dos, tres, un pasito para atrás María, te tengo que besar Un, dos, tres, baila salto y merengue, María Un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque te vuela, ahora Un pasito pa'lante María Un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante María Un pasito pa' atrás